La vida es corta La vida es como un tren a gran velocidad La vida es como un tren y tienes que viajar Tú decides el destino y cómo girar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Esto es muy extraño Tengo libertad Y siempre te extraño Y no te puedo amar Tengo un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar Tienes un gran toque de amor en tu mirar